¿Qué haces cuando tienes que esperar? Juega a tragamoneras y ruleta online. ¡Y gana! Betson, el casino más grande del mundo para celulares. Juega online, donde quieras y cuando quieras. Y retira las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. ¡Así de fácil! Betson, tu sitio de apuestas online. Ingresa ahora y aprovecha tu bono de bienvenida. ¡Gracias!